Bienvenidos y bienvenidas a Sniper Elite A ver, toca asesinar a Borman 17 de abril de 1945 La resistencia necesita tu ayuda para alcanzar dos objetivos del NKVD casi simultáneamente El primero es un depósito de munición que necesita ser capturado intacto Para proporcionarle las provisiones necesarias El segundo blanco es un pequeño grupo de tanques Que les han estado provocando pérdidas cuantiosas en los últimos días Debido a la proximidad de los dos blancos Será necesario alcanzar los tanques justo después de tomar el depósito de munición De ese modo, la tripulación no tendrá tiempo de reaccionar Y si lo hicieran, inclinarían la balanza claramente a nuestro favor Joder O sea... Primero es un depósito de munición que necesita ser capturado Y luego el segundo blanco es un pequeño grupo de tanques Este es el grupo de tanques Rodearemos por este camino y esperaremos Sigue adelante y ocúpate de los fortines Me ocupo de los fortines No puedo pasar Eh, que no puedo pasar Tengo que ir para allá De los fortines ¿Y qué pocotes es un fortín? A ver Voy a llevar este aquí Hoy no tengo solo esta Allá hay uno A ver Joder No le doy Ahora Ah, tiene caída Ah, tiene caída Joder Haber sabido antes Hay gente de arriba Ay, hijo de la ¿Cómo me pegó ahí? Ya Sigas a las tropas Del depósito de munición Espera, elimina no sé qué Ahí viene un hijo Submín Aquí podré Dar la vuelta Creo que sí ¿Y cómo saben que estoy yo aquí? Tupín, Floyd ¿Por acá? No Me vas a dar Dale 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 Ahí cabrón Set En la mera jeta Ok Aquí hay alguien más Pero no los veo Aquí vienen Ahora cabrón Set Ahora cabrón Set Ahí viene uno Joder Ahí te di En la mera cabezota Te acabo de dar ahí Me vas a dar ahí ¿Y estos? Los de Submín, Floyd Me gustaron Ya vienen Estos son míos Vale Dale Quédate ahí vos Uh La mera barbilla Dale vos Ahí te pasé Dando en la sien En cuanto te hayas desecho De los fortines Avanzaremos Está bien ¿Y dónde está el otro? A ver Tengo que dar la vuelta Ahí Ah Mijo Vamos a recoger Balitas Aquí tengo que sacar Algunos ¿Qué fortines Están? Ahí No, están a la vuelta Para meterme aquí Aquí hay Muchos soldados Seis Seis Pinchas Balas Joder Ahí está el tanque Hay muerto uno A ver si me puedo meter aquí A ver Hay nadie más O por lo menos nos miro Ok No hay nadie más ahí Muchos pasos A ver No veo a nadie ¿Cómo estás tú? Eh Menos de qué Por esta No Ya, ya, ya El mero cuellito Cabrón Había escuchado Esta onda ¿Por qué no disparó? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí viene Para acá Joder Joder Cómo me ve Qué rápido La mera oreja Ese es otro Es el mismo Es el mismo Me voy a curar Me voy a curar un poquito Porque ya estoy Casi que muriendo Ahí hay otro Mero cacete Y viene otro Y este ya no tengo Así que tengo que agarrar balitas Bien, bien, bien Tengo 12 Ok Aquí, allá ¿Dónde está? Controla No lo había 17 17 Balurrias Y este Para acá Este tiene otra Tengo que agarrar Este Tengo que agarrar De esta Tengo que agarrar De esta Aquí No lo Joder A ver ¿Cómo me va con este? Aquí Granadas Sí Este no No me deja Vamos a ver Aquí Vamos a ver Ahí ¿Y ahora? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vamos, pues. Joder. ¿Y aquí le está disparando? No sé, ¿ah? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Buenísimo, buenísimo! ¿Y ahora? ¿Recoge provisiones extras en las tiendas? Ok, sí, ya las recogí, creo yo. Bien, 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 ya tengo aquí. Aquí unidad uno, aquí unidad uno. ¿Me recibís unidad dos? Te recibimos unidad uno. ¿Cuál es vuestra posición? Corto. Tenemos blindaje soviético en nuestra posición. Necesitamos asistencia. Corto. Quizá pueda rodearles. Entendido. Manteneos alerta. Eagle Watch está de camino. Ahora voy yo. ¡Las fuerzas! Si movilizas con los tanques de depósito, no sé qué. ¿A dónde para allá? Ah, bueno, mijo. Entonces vamos, paramos para allá. ¿Qué? Ok Voy a botarle aquí Bien Y ahora esta Aquí estaba por aquí este cabrón ¿Vieron? Allá no A ver Por allá Por aquí No hay nadie Aquí no debería haber nadie Pero ese No sé dónde me saldría Perfecto Muerto en la nuca Joder Joder Tanque, tanque A ver Está volteándose Sí, sí, sí No quiero disparar A la vaina esta Pero quiero ver Voy a poder dar la vuelta Aquí A ver Tengo granadas Me recuerdo que tengo aquí esto No le veo la No le veo la vuelta 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 Aquí. ¡Míos! Joder. Y lo tengo que matar ahora. Voy a probar. A ver, lo voy a tirar. Joder. No, no le he hecho nada. ¡Joder! No, no le he hecho nada. Vendaje, échatelo. ¿A un dejocote le tengo que tirar eso, ah? ¡Míos! ¡Míos! ¿Qué? Tiene dos ahí Ahora, por fin Buenísimo, buenísimo Dame Y ahora Voy a ir por allá No se los tronaron, ¿eh? Diez rondas A ver, ¿por dónde voy? Ya voy para allá Ok, vamos, vamos, vamos Ven y te vamos para allá Eh, un maje, un maje, un maje ¿Dónde vas, cabrón? Ahí arriba no sé si hay, ¿eh? Claro que no Hijo de las Hijo de las Diz nada este, ¿eh? Aquí a la paro Ya están, ya están Vamos Cabrones Bien, bien, bien Buen trabajo, Eaglewatch No olvidaremos tu colaboración Nuevas órdenes del cuartel general Dirígete al Reichstag Hora de moverse La guerra está casi acabada Ten cuidado Nos volveremos a ver Bah, buenísimo Ok A ver, agarrad esto aquí Una bala Una bala Vamos a darle a este En la mochilla A ver Sí Registralo Bien A ver, cargad Bien Ahí vas cargando Dale, pasa Venite por aquí, ¿eh? ¿Te quedos? Voy a voltear a ver Este cabrón Completado Ahí tengo que ir Destruye los camiones Provisiones vitales Para la unidad de vondolero Y otro medio de vondolero Ok, destruye los camiones Estos camiones están aquí A ver Ah, esto es aquí A ver, tengo Este Ah, pero aquí puedo Destruirle Disparándole Creo yo Bien, 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 bien Ahora Tengo que ir hasta allá Joder Joder Parece que la unidad rusa Se ha abierto camino Bueno, al menos eso evitará Que los alemanes se percaten De mi presencia Ok Ok Venite para acá Está disparando Métete aquí A la madre Joder A ver Ya me están jodiendo Ahí arriba Me están disparando Joder 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 Están tan alejados De la batalla Ah, me tengo que ir para allá Entonces Tengo que ir para allá ¿Quién me dispara? Tengo que ir para allá Tengo que echar ¿Quién me dispara? Para allá Para allá Bien Joder Me dispara Ahí arriba ¿Por qué no lo veo? No lo veo Lo vi, lo vi Lo vi Con chulo Con chulo Con chulo Ya te digo Hay otro No te muevas Ahí vas Ahí se menea ¿Dónde se está meneando? Bien escondidos Esos cuates Ahí vas ¿Ahí? ¿A dónde? En el mero Coranós Ese es otro No veo el que estaba ahí No veo el hijo de su pinfloy que me estaba a disparar No veo el hijo de su pinfloy, no veo el hijo de su pinfloy No veo el hijo de su pinfloy ¿A dónde? 50 de esta Esta tengo 66 A ver Si tengo más de esta Venite por acá A ver Tengo que irme para allá A ver A ver A ver Espero que no No, no No miro a nadie Tengo un conchugo por ahí arriba Y ahora Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Recoge las últimas informaciones de la estatua de Rage Aquí La estatua Ahí hay uno No aparecía Hijo de tu pinfloy Justo lo que buscaba Ahí ya nos agarramos esto Veamos lo que ha quedado para mí Cuidado que viene alguien ahí Pues no está Elimina a los hombres del cañón A A los hombres del cañón A Joder De la S No, entra Uh ¿El cobrado era en el pie? Sí lo veo en el pie Me di en el pie Ahí está este cabrón aquí Oh ¿Dónde estás? No te escondas Y ahora tengo Elimina a los hombres del cañón A ¿Pero dónde está? Se lo había matado, ¿no? Me mata en el pie Dale, dale, dale Corre, corre, corre Uy, sí Está bien, está bien, está bien Tranquilo Pero soltame Joder 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 Ahora ya Sí Avanza a las proximidades de la puerta de Vandemburgo Más segura Es una rueda de blusa Hay que activar 100 metros más al sur Joder, no sé cómo va a salir ahí, ¿eh? Vamos a ver, por aquí Serpent Tactics A ver Pues sí Ese no es mío Ahí te vas La mera frentecita, cabrón ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde?